Iniciamos, hoy, para toda la banda Levanta la mano Suéltala papá Suéltala Ahora Mayla, goza Suéltala papi Suéltala Solideros en Movimiento TV Esta noche con ustedes El regalo de los sonidos en México Para mi queridísimo Aborix Ahí va Donde quiera que se encuentre Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Esa noche La banda de Isaguaca S-C-T Lo contan caballeros negros Barrio Puls Fuerza Seca Niños Forever Ahí va Las amas de la noche Todas las comitivas desde el Estado de México Hoy Muchos adversarios Ahí va Pasan para el carnero Y los fiduos de este pensada Para el sonido de Nardia Y los panchos rojos La tanaja Panchito Chore El guapo Crecíote Huacán Te vengo a cantar Crecen, homies Pasan para los sonidos Para Daniel Tunguche Espija Toda la banda de Tepe de acá Toda la banda de Tepe de acá Pasan para las promociones Clip de acá T-Me de acá Ahí va Toda la banda Toda la banda Toda la banda de Tepe de acá T-Me de acá La fortaleza con de Chonaca, Barrio 45, Disturbio, a partir de ese momento, baila con Chagra, Estás bailando con sonido, bienvenido, ya, ahí va, Lo Nuevo, ya llegó mi consentida, la chiquitita Mari, la gente de Hidalgo presente, para almorzar desde la escala, siguiendo el güey, lo de Sonido Podor, mis ajedados, los cachorras de pandillas, patos rojos, tres escandalosos, Baila, es el orgullo de la tierra mía, Brones Miranda, César y su amor, su princesita Zoe, Club C4, el Hierba, Tarzán, ahí va, Toda la banda del disco Toda la banda del disco Ay, 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 Dios es que aunque igual está Oye, porque los gigantes nunca mueren Barrio 45 Ay, tía de mí a tener Esta noche para toda la banda de Toluquita A veces en la disco Para Tamacho, para Poño, Javier Yo vengo a cantar Mi alegría Me vengo a cantar Hasta para el bañacito Pirulín Eche pirulín Era pirulín Vamos a bailar La mano arriba, la mano arriba Ay, la hermosa Ay, la hermosa Ay, la hermosa Ay, la hermosa Para la banda del disco Los caifanes del disco Para los guatitas Agüe, huevo La nueva generación guatitas Ay, la hermosa Ay, la hermosa Ay, la hermosa Solidero, se piro se ve Con su belleza Ay, tía de mí Como un patrimonio Ya llegó Ya llegó Mamonzo, Manu Organización San Joditas San Andrés Ay, la hermosa Ay, la hermosa Ay, la hermosa Con tu majestuosa Son arqueológica Sus bellas pirámides Pasá para la doble S De mamonza Chula Mata La doble S Teresita La enfermera del sabor Santa Para Chucho Julio Jero Inalcanzables Sentidos K-73 Para Juanito Moncha Ceravidel Para Luis Sí, 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 sí Ay, yo dejo a cantar Mi alegría Mi alegría Pasá para Panchito De Toluca Desamorna Wendy Ahí va Organización Leyendas De los éxitos Amar Villanueva Y ahora La tecnología La tecnología Amar Súbele, compras Baila bien Asa para Gordo Para Acuño Un, un, un Es Amor Rubín Desde San Jerónimo, Galeras Isla Huaca Caballeros negros Barrio Boys Fuertes secas Niños Forever Con su belleza Hay tierranía Como un patrimonio De la humanidad Y de la humanidad Asa para los Clancy Homies Gran familia La banda De la humanidad Vamos Ahí va Súbele, papá Para Provención De Segura San Sabrito Del Congol Ahí va Asa para Dame la bandota Beatrizco Caipanes Beatrizco Siempre con horror Ahí va Mi alegría Se llama Mi alegría Mi alegría Mi alegría Ya llegaron Mis avisados Los regras Inalcanzables Gripos Locos San Miguero Me llamo Ahí va Ahí va Ya llegó Ahí va Ahí va